mi amiguito que se emocionó por haber visto el video verdad mi mas mi mas es ro y ya vamos a pelear si eso es verdad y esperemos que ganemos eso si es verdad lo que dice mi amiguito es verdad mira como esta de feliz mira como nació con felicidad somos leones si hermanito bueno amiguito te esta volviendo un poco creepy vamos bro somos leones amiguito es creepy eso es ser creepy se lo emocionados que estaba por ver este video pero en realidad ya tengo 29 cargas con mi juzga ver el robot mi hermanito vamos es la musica epica por esta es la musica epica es verdad perdón amiguito poro después de esta gra... después de esto vamos a poner una musica epica oki 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 me perdona perdón por la... o que no puse hijo de tu mamá hijo de tu madre no jajaja te distaí eso te pasa por ver el ayuoki wei orale wei tomá te caíste como jefe déjalo 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 amiguitos se sacaron la cabeza se la disiparon jajaja jajajaja a su madre aunque quieres pelear ¿Qué hiciste, maldito? Esto es épico No, bro Toma, maldito Y te boto Deja de pelear conmigo Por eso es que te voy a dar Equipo, de nuevo Te mato Equipo Sí, puedo Que me muero, que me muero Y bueno Hasta que fue el fin del video Espero que te vaya a gustar, amiguito Bye